...my dear, porque mi voz se presta más para vos, my dear. Y entonces cuando llego de hacer mi casting, pues yo me pude ir haciendo ¡Alguien finito, me vas allá! Sí, pero ese lo hace actualmente José Luis Orozco, otro queridísimo amigo y también gran actor. Él se quedó con la voz de vos, ahora sí que se quedó con la voz de vos. Pero antes de salirme yo de ese casting, con Pancho Gormenero también, que gracias a él tengo estos personajes, que me llamó para estos castings, y me dice, oye Carlos, antes de que te vayas, quiero que me hagas una voz más, porque tengo que enviar este casting de regreso a los Estados Unidos y no quiero que se vaya incompleto. Entonces, pues hay otro personaje, y a ver, ¿qué voz le pones? La que tú quieras. ¿Cuál es lo que? Dice, pues mira ese vaquero flaco, que aparece uno. Y yo digo, oiga, pero ¿y vos dónde vas? Ah, no le va para nada a Woody. Dice, no, ya sé que no, pues ve, a flaco, tiene cara de sirvido y todo, modelado. Me dice, no, ponle la voz que quieras, nada más es para cubrir el expediente, para que no se vaya vacío ese carácter. Pues ok, y entonces ya me pone la escena de donde está, debajo del tráiler, junto a con vos, que le dice, ¡Eres un juguete! ¡Eres un personaje ficticio! ¡No eres el verdadero vos aquí! ¡Eres un juguete para niños! ¡Ahorita no sale tan bien porque ando mal de la garganta. Pero bueno, más o menos para ahí. Y entonces, entonces, hago ese casting, y ya, se va el casting a Estados Unidos. Y como a las dos, tres semanas, me habla y me dicen, oye, ¿en qué crees? ¿Te quedaste con el casting que viniste a hacer? Y yo dije, ¡yes! Me quedé con el astronauta. Me quedé con la navaja suiza espacial. Es una navaja suiza, no tiene de todo. Y entonces, cuando llego a hacer el doblaje, de repente, pues a ver, vamos al look culano, de los primeros looks de la película, y aparece el vaquero blanco. Y yo me acerco a Don Pancho. Y como le digo, oiga Don Pancho, yo es el personaje para que yo viva cerca. Y me dice, pues, ¿qué crees? ¿Les gustó tu voz allá en Estados Unidos? ¿Te quedaste con ese personaje? Y yo, oiga, es que está muy alguna la voz, es difícil para mí. Y muy paternalmente, con mucha ternura. Y me contestó, bueno, ¿puedes o no? Y le digo, sí, sí, puedo. Pues entonces, pone el look. Sí, señor. Y le paré en latín. Y empecé a grabar el personaje. Buscando la voz. Les dije, pónganle por favor la prueba que yo hice para recordar cómo la hice. Pero mientras más fueron pasando las escenas, yo me fui enamorando de ese personaje llamado Moon. Porque yo iba encontrándole cosas muy bonitas al personaje. Es un personaje muy complicado de hacer, porque tiene muchos altibajos, tiene muchas cosas de ternura, de risa, de histeria, de coraje, de miedo, o sea, pasa por todas las facetas que quisiera pasar un actor. Ese personaje está muy loco por eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando terminó la película, yo estaba fascinado de haber hecho la voz de Woody. Y desde entonces, yo estoy enamorado de ese personaje. Pero ya que estamos hablando de Woody, les gustaría que cantáramos la canción de Yo Soy Conmigo. Pero, esa canción, no la voy a cantar como la cantaba Ricardo Murguía. Porque la canción como la cantaba Ricardo Murguía solo la cantaba así de esa forma. Voy a cantar como si fuera a Woody el que estuviera cantando esa canción. ¿Les parece? ¿Y la canta conmigo? ¿Sí? ¿Y la canta conmigo? Bueno. Entonces vamos a cantar y es más, hasta se me ocurre que podríamos hacer un pequeño concursito. ¿Qué quieres subir a cantar conmigo? ¿Después de que yo cante? ¿Sí? Bueno, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Ya está. Ya va. Entonces, no esperan que la dip, esperan que la sponger, la sponger. La voy a cantar yo para que recordemos, para que recordemos la letra. ¿Les parece? Y después vienen a subir y es más, le voy a regalar un print autografiado al ganador, ¿verdad? Y ustedes van a ser, ustedes van a ser los jueces, ¿ok? Muy bien, entonces, con la orquesta sinfrónica del Valle de México, con la orquesta sinfrónica que se acuerda bien de la letra. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu iluminar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel, recuerden que esta es la versión que tiene que ver la luz, y si un día o no, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día o no, tú eres tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, pero nada que no pueda ser por ti, y estando juntos todo marcha bien, pues, yo soy tu amigo fiel, si, yo soy tu amigo fiel, tal vez hay seres, más inalimentes, más fuertes y grandes, también, y todo de ellos, de que la como yo a ti, mi fiel amigo, es la gran amistad, el tiempo no volará, ya lo verás, no terminará, yo soy tu amigo fiel, 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 porque, después de ser esa canción, yo soy tu amigo fiel, y decir nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará, yo soy tu amigo fiel, Andy, lo ve, y se queda ahí, y se queda con sus amigos fiel, y se queda con sus amigos fiel, pero no con su amigo fiel, que era su mejor amigo, con el que vivió, todas las aventuras, desde que creció, por eso no me acabó de gustar, pero bueno, ¿quién va a cantar conmigo? ¿quién va a cantar conmigo? ¿cuándo le dijimos? 1, 2, 3, 4, vengas a la radio, vamos a hacer este concurso, nada más, vamos a cantar la primera estrofa, ¿les parece? y al público, ustedes, público conocedor, que acaba de, ah no, porque yo fui jurado de, no sé, ¿verdad? te voy a decir que ustedes, que fueron jurados, no, yo fui jurado, ah, pero ahí hay uno de los jurados, él es el juez de, ¿cómo le llaman? el juez de hierro, el juez de hierro, además del búnker, ahí está el juez de hierro, ustedes van a decir, con sus aplausos, quién la cantó mejor, y yo le voy a arreglarlo, ¿ok? ¿está bien? muy bien, entonces, por favor, ¿puedes? ¿quién quiere que cante primero? te voy a decidir, y va a ser, ella, sí, tú, ayúdate con la palabra, ayúdate con la palabra, yo soy la mi novia, yo soy la mi novia, yo soy la mi novia, bueno, creo que la letra está un poco cambiada, ok, y vamos ahora, con actitud, ¿cuál es? Airam, Airam, ok, Airam, déjame, yo ser medio, ok, no, mejor iba a decir una cosa, que no. Entonces, Aira lo dejamos, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Ok, y entonces ahora vamos a escuchar a Rodrigo para oír una mujer y luego un hombre, ¿sí? Entonces, Aira, vamos a escuchar ahora a Rodrigo, interpretando. Yo soy Teo Wohin, con la orquesta sinfónica del baño. Y este, así. Yo soy tu amigo fiel, si quieres por mí, yo también. Pero no es posible, porque yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Entonces, Aira y Rodrigo, ¿ok? Oh, fíjate que es más difícil, cuando es un público pequeño, que cuando el público no ha estado matado un sábado a las 8 de la noche. ¿Oíste, sabatina? ¿Hació las 8? ¿Hació las 8? No, no puedo matarlo, yo voy a trabajar con la tienda blanca, sabatina. Por favor, dale calma a tus impulsos homosexuales. ¿Lo oíste? Bueno, entonces, Aira, Rodrigo, Nana, Dana, una nana y un niñero. Entonces, Dana, muy bien, Dana, vamos a escucharte a ti esta tarde, yo soy tu amigo fiel. Y dice así. ¡Aplausos! 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 Yo soy conmigo fiel Yo soy conmigo fiel Tienes problemas Yo también Yo soy conmigo fiel Yo soy conmigo fiel Yo soy conmigo fiel Yo soy conmigo fiel ¡Vamos! 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 Es casi igual que yo yo canto el amiguel Sí, sí, cuando yo estoy enfermo canto En sueño ¡No! No, no, sí de veras, yo canto pero en sueño Pero ¿verdad que sí? ¿No me creen? No me creen 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 ¿Quieres que canto una? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganze! 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 ¡Ahí es más! ¡Ganze! No me creen No me creen No me creen No me creen ¡Vamos! 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 Muy bien Entonces... Entonces vamos a escuchar a Uriel cantar Yo soy tu amigo, fiel y dice... Recuerden sus prites son los importantes para tirar a los favoritos Ustedes van a cantar, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, cierran los ojos y esperan que yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel, tal vez hay que ser más, hazlo en tu piel. ¡Bueno, vamos!